Elegante en una historia de Instagram dio a saber que va a estar de estreno todas las semanas de noviembre. Dijo en la historia de Instagram, la semana que viene vamos a estar de estreno, quiere decir que va a sacar un nuevo tema. Puede ser la colaboración que venga con Tini. También dio referencia a que a la otra semana también va a sacar otro estreno y la otra también. Quiere decir que las cuatro semanas de noviembre va a haber un tema diferente subido por Elegante en su canal o en sus respectivas colaboraciones. ¿Qué pensás? ¿Es el artista más influyente del momento y también el más activo? Venga, que todavía no te enteraste de esta. La semana que viene estamos de estreno me parece. La otra también, la otra también, la otra también. Sabelo, ¿no?